¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Llevo esperando tanto tiempo que lo bueno no quiere venir Dicen que hay palabras agrociadas igual que si hay personas que no lo saben y son así Llamamos con tempo a cualquier cosa hasta que me di cuenta que hasta quien te quiere te puede mentir Y ya que todo el mundo te aconseja suficiente para que veas lo que quieres pero no feliz Vuelve a decirme lo de siempre que me quieres pero no puedes tenerme He hecho lo imposible por hacerme fuerte y aunque sea el mismo camino solo puede Solo quiero que lo intentes y no me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde que las cosas que se cuidan no se tiran de repente Hasta mi recuerdo hacia el pasado, te extraño porque nadie se compara a ti Cuando debí alejarme más me enamoré porque solo olvidarte nunca lo aprendí Si fuiste en mí, si yo fui tuya, ¿por qué? ¿Por qué te alejas? ¿Por qué el orgullo? No sé Dudo que el tiempo pueda borrar esta vez el sentimiento de lo que pude y no fue Ahora estoy consciente que hay caminos que acaban en otros y hay personas que acaban en otras porque sí Ahora me di cuenta que hay problemas que resuelvo en tanta gente pero nunca lo resuelvo en mí Qué bonito es ver que estaba siempre en el que viviendo lo que él es la manera para verte así Alguien no le sobra que te brota y necesita de verdad personas fuertes que sepan unir Fueve para decirme la de siempre, que me quieres pero no puedes sentirme De hecho lo imposible para hacerme fuerte y aunque sea el mismo camino solo puede Solo quiero que lo intentes y no me digas que ahora necesitas suerte De verdad que necesitas te recuerde y las cosas que las escuadrinan no se tiran de repente ¡Oh, oh, oh! ¡No se tiran de repente! ¡Oh, oh! ¡No se tiran de repente! Voy a dar a siempre pa' el sorteo Y a cualquier situación no puedes sentirme Y eso lo imposible quiero hacer muy fuerte Solo quiero que lo intentes, no me digas que no necesitas suerte De verdad que necesitas tener fuerza de las cosas que se cuidan por sentirte su mente